En lo que hemos vivido desde la República hasta aquí, hemos ido viendo cómo nuestros descendientes se han visto invisibilizados. ¿Qué dolor siento en mi pecho cuando está de madrugada? Pero en nuestro país persiste la discriminación. El mayoral con su reto no nos deja. Lo más importante ha sido reconocernos en la historia, reconocernos, sentir que hemos contribuido en el arte, por supuesto, en la poesía, en la música. Hemos aportado también en la formación de nuestra nación. Nosotros, los afrodescendientes, hemos contribuido al imaginario de este país. Hemos contribuido a ser parte de ese país, de todas las sangres que nos habla José María Arguedas. Entonces, tenemos nuestro espacio, nuestro lugar, pero al interior de la comunidad tenemos que lograr que los jóvenes, los niños afrodescendientes sientan, identificar a sus héroes, a su herencia ancestral, diciendo, estos son los que han aportado, esto es la gente, esto es lo que hemos creado, esto es nuestro. La expectativa sobre la reunión que organiza Naciones Unidas sobre el diseño de los afrodescendientes en el mundo es una emoción que me invade realmente de sentirme que soy la afrodescendiente de la América Latina, pero tengo en mi emoción, en mi corazón, esa presencia, y creo que voy a manifestar lo que siento y lo que mis hermanos de la América contribuyen al desarrollo del mundo.